La comunidad de La Vereda, La Poza, el municipio de Acandí, pide que no arrojen basura sobre la vía que esto está afectando a esta comunidad que hoy está en paro debido a esta situación. Estamos con el señor Ricardo González, presidente de la Junta de Acción Comunal de La Vereda de La Poza. ¿Qué es lo que viene pasando con la comunidad de La Poza y el relleno sanitario del municipio de Acandí? Bueno, mire, la comunidad se ha sentido afectada, no desde ahorita, ya hace mucho rato, con la cuestión del relleno sanitario. Como comunidad, hemos pasado por momentos difíciles. Por ejemplo, la vez pasada se nos taponó la entrada, donde no teníamos sino que partir los alambres y pasar por los poteros, ya perjudicando también a los finqueros. Ahorita mismo, el paro que estamos haciendo es por lo mismo, nos hemos sentido también afectados, donde le hemos puesto las inquietudes allá al estado mayor, digamos, al alcalde y eso, y no han hecho caso omiso. ¿Sí me entienden? Entonces, por eso es la razón por la cual nosotros hemos decidido hacer este paro, ya, porque nos hemos sentido perjudicados y como comunidad estamos reclamando nuestros derechos, ya. ¿Qué pide la comunidad para resolver esta situación? Bueno, la petición que hace la comunidad es acomodar el relleno sanitario, ya, donde la basura que está regada sea recogida en un solo lugar. El camino, organizar lo que es el camino. Como ustedes vieron, al entrar hay basura tirada desde la entrada hasta aquí, huesos tirados. Entonces, queremos de que se haga una limpieza total. El sábado pasado estuvieron, el ingeniero de parte del PDA, estuvieron tomando las medidas para toda la parte topográfica, con el topógrafo, para empezar con el cierre y clausura de este relleno y el nuevo relleno sanitario. Pero ese es un trabajo que se va generando a mediano y largo plazo. Y como en estos momentos necesitamos soluciones de inmediato, entonces la solución es de inmediato y la cual está exigiendo la comunidad es que la administración se comprometa con el tema de la vía y la APC, como empresa prestadora del servicio, se comprometa con adecuación del relleno como celdas y compactación de basura en estos momentos. La idea de la reunión con los habitantes de la posa, que en estos momentos se encuentran en un paro, con el cierre de la vía, el botadero, por el estado en el que se encuentra actualmente el relleno sanitario o botadero a cielo abierto que manejamos aquí en Acandí, ya en diálogos con ellos, ellos exigen que se adecue el relleno, que se hagan unas celdas, que se entierre la basura que está, que se haga otra celda para depositar la basura que se vaya generando, exigen encerramiento, exigen responsabilidad y compromiso de parte y parte, porque esto no es solamente la empresa o la alcaldía, también es la comunidad en general, ya que nos hemos dado de cuenta a la entrada de la principal desde la posa hasta el relleno, que muchas personas, muchos usuarios como dueños de discotecas, entre otros, y también los matarices, que botan todos sus desechos en la vía, ya que al llegar al botadero, ven que el botadero está totalmente colapsado y lo que hacen es botarlos en las orillas, que es lo que les está perjudicando a ellos como comunidad con el paso de sus ganados y sus bestias, porque encuentran vidrios, se les cortan, cualquier animal como una vaca o un caballo con una bolsa plástica y les causa un problema, entonces ellos también tienen su razón. Como empresa en estos momentos, los diálogos que estamos, como gerente, me estoy comprometiendo a meter una maquinaria como lo es un bulldozer, unas 50 horas de maquinaria que me permitan a mí abrir unas dos celdas, coger toda la basura que está en la vía, limpiarla, llenarla en las celdas, taparla y hacer otra celda para las posibles basuras que se vayan generando. De parte de la administración, a ellos les compete la vía como tal, en estos momentos estamos en diálogo con el alcalde para ver cómo ellos empiezan a manifestarse con lo que es la vía, que eso sí les compete a ellos. Se espera una pronta solución para esta problemática que afecta tanto a habitantes de la cabecera municipal como lo de la vereda La Poza.